Un espacio de Casa de Dios, el Shaddai. Es el momento de apegarnos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te confieso, Señor. Comenzamos. Palabra, Señor, con sabiduría. Palabra con denuedo para que toda palabra, Señor, que salga de mis labios sea esa palabra que construya, esa palabra que edifique, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos. Yo los pongo delante de Ti, Señor, y me pongo también, Señor, delante de Ti en esta hora. Para pedirte, Señor, que mi vida pueda ser útil en Tus manos y Tú puedas usarme en esta hora para traer bendición a Tu pueblo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén, Señor. Dele palmas al Señor, mi hermano. Cuando el hermano Grisel tomaba el micrófono para pedirnos como pueblo que estuviéramos con un corazón dispuesto a alabar al Señor, también recordaba que un predicador decía que así como yo tengo esta obligación delante del Señor, delante del pueblo, para poder traer una palabra, tengo la obligación de prepararme, de estudiar la palabra del Señor. Usted también tiene la obligación de poner atención. Si usted ha venido cansado, ha venido agobiado, disponga en este momento, un momento de su atención. No se distraiga, solo venimos escasas dos, tres horas a la casa del Señor y el tiempo tiene que ser de provecho. Hace, ¿qué será? Bueno, hace dos predicaciones mías. Hablaba acerca de una parábola, que era la parábola del tesoro escondido. Y esa parábola la vamos a encontrar en el libro de San Mateo. Pero junto a esa parábola también encontramos la parábola de las perlas. Se las voy a leer, no va a aparecer en pantalla, hermanos. La palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 45, dice de la siguiente manera. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. El 46 dice, y cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Entonces, yo les decía que esta parábola es muy semejante a la parábola del tesoro escondido. ¿Y por qué es muy semejante? Porque en esta parábola encontramos que un comerciante se dedicaba a comprar perlas. Pero en una ocasión, él encuentra una perla que es considerada de mayor valor. Entonces, ¿qué hace este comerciante? El comerciante dice que va y vende todo lo que tiene. Como el Señor Jesús nos hablaba por parábolas, esta parábola nos está enseñando que cuando nosotros encontramos a Jesús, que cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Rey, nuestras vidas deben quedar rendidas a los pies del Señor. Nuestras vidas tienen que cambiar. Hace rato escuchábamos una profecía en donde nos exhortaba la palabra a limpiar nuestras vestiduras. Y es algo que nosotros debemos hacer de manera constante. No creer que nuestras vestiduras son limpias. Porque la palabra del Señor nos enseña que no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Entonces, todos somos pecadores. El tema que te quiero compartir el día de hoy, se lo puse como a eso de... Bueno, ya era el día de hoy cuando yo no sabía ni qué nombre ponerle. Yo le decía a mi esposa, ¿qué nombre le pongo? Mira, quiero hablar de la muerte de Jesús, pero quiero hablar del bautismo de Jesús. Y es que por estas fechas, muchos países que tienen como religión el cristianismo, en estas fechas se conmemoran eventos alusivos a la muerte y la crucifixión de Cristo. Y se celebra la llamada Semana Santa. Para quienes han leído el discipulado, encontramos que en la Biblia existen dos ordenanzas. Una es que nosotros celebremos la cena del Señor y la otra es el bautismo. No nos exhorta, no nos invita a realizar un proceso de viacrucis, de crucifixión, ni de copiar algo semejante que nuestro Señor hizo. Entonces, yo decía, bueno, muchos países celebran estas fechas y en muchas iglesias incluso tienen un culto especial. Tienen la Santa Cena. Entonces, le decía a mi esposa, ¿qué nombre le pongo? Y ella me dice, pues si vas a hablar de bautismo, si vas a hablar de la muerte de Jesús, mejor di la muerte que nos dio vida. O la muerte que nos dio vida. Entonces, le dije, bueno, a eso le vamos a poner. Entonces, ya lo escribí apenas en las primeras horas de la mañana. Y ese nombre le puse. Tal vez usted durante el tiempo del desarrollo de la predicación, usted diga, el nombre no va con el tema. Pero bueno, yo creo que ya usted va a ponerle el nombre que más le parezca. Lo importante es que Dios hable a su corazón el día de hoy. Amén. Quiero decirte que cuando tú te bautizas, quiero hablarte primero acerca del bautismo, antes de leer la cita bíblica. Cuando tú te bautizas, quiero que entiendas que no te estás uniendo simplemente a una iglesia. Cuando tú te bautizas, te estás uniendo al Señor Jesucristo. Ahora, cuando tú te bautizas, ahora tu fidelidad no es una iglesia. Cuando te bautizas, tu fidelidad es para una persona. Y esa persona es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando tú te bautizas, lógicamente, que si eres fiel a Cristo, pues vas a ser fiel a tu iglesia también. Pero eso es como una consecuencia. De ahí la importancia del predicador. De ahí la importancia de aquel que se sube al altar para traer la palabra al pueblo. Porque esa palabra tiene que enamorar al pueblo. Esa palabra tiene que hacer que el pueblo se enamore de Jesús. Esa es la importancia del predicador, de aquel que se pone delante de ustedes para traer una palabra del Señor. En una ocasión, una jovencita se le acercó a un pastor y le dice Pastor, ¿cómo puede ser posible que yo deje de amar a alguien que me amó tanto? Y él le dice, es que si tú todavía no te has enamorado de Jesús, es porque no has entendido, no has comprendido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ir al texto bíblico. No son muchas citas, para que ponga usted atención. Y tal vez usted me pueda decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el amor de Cristo con el bautismo? Porque pudiera pensar que son dos cosas diferentes. Vamos a ir leyendo el texto aquí en la pantalla y vamos a ir analizando. Para empezar, quiero que sepas que quien escribió esta carta a los romanos era el apóstol Pablo. Fue Pablo quien escribió, desde ahí vamos a empezar, desde ahí fue Pablo quien escribió a los romanos. Y empieza Pablo escribiendo una pregunta. Vean qué pregunta hace. Ahora, el maestro, quiero decirles que yo soy de profesión, maestro, me dedico al magisterio. Y nosotros utilizamos las preguntas para, no porque yo no sepa, ¿verdad? Yo le pregunto a mis alumnos, no porque yo no sepa, sino que yo le pregunto a mis alumnos para hacerlos pensar. Ahora, una de las mejores maneras de enseñar, vamos a decirlo así, uno de los mejores métodos didácticos que existen para enseñar es preguntar. Y es preguntar para hacer pensar. El maestro no nos pregunta porque no sabe, aunque hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero el maestro no pregunta porque no sabe. El maestro sabe la respuesta. Pregunta para hacer pensar. Entonces, Pablo era un gran maestro. Y Pablo se dice que era el escritor que más preguntas hacía. Entonces, la epístola a los romanos empieza en los romanos con una pregunta. Dice la cita bíblica. Pablo le dice a los romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo hace esta pregunta, pero ahora te la voy a leer, pero vamos, te la voy a leer como decimos nosotros. Te la voy a leer en segunda persona del singular, en español. Dice, ¿o no sabes que todos los que han sido bautizados en Cristo, han sido bautizados en su muerte? Te está preguntando. Te está haciendo una pregunta, Pablo. Y por favor, el siguiente versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Por favor, regrésame la primera cita. Entonces, aquí hay algo que Pablo nos está enseñando. Y quiero que pongan atención. Pablo nos está enseñando que cuando nosotros nos bautizamos en agua, no solo nos estamos bautizando en agua. Aquí Pablo nos está diciendo que nos bautizamos en la muerte de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, también nos estamos bautizando en la muerte de Cristo. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Primero, para que entiendas esto, tienes que entender algunas preguntas. Como la primera. ¿Qué significa la muerte de Cristo? Otra pregunta. ¿Qué significa el hecho de que Jesús murió? Y también tendemos que entender, ¿por qué murió Jesús? Esas preguntas son necesarias, entenderlas. Generalmente, cuando nosotros nos preguntan, ¿por qué murió Jesús? Nosotros damos una respuesta fácil y decimos, pues, Cristo murió para perdón de mis pecados. ¿Qué quiere decir eso? Esa respuesta comúnmente la escuchamos nosotros y decimos, pues, es fácil responder esto. Pero quiero que entiendas que en la mente finita de nosotros como seres humanos, a veces no entendemos el verdadero significado del perdón. Mira, voy a hacerte una ilustración. Vamos a decir, o te voy a narrar esto, que yo tengo un objeto precioso en mi casa. Tengo un objeto precioso, valioso, de cristal. Y en la casa tengo un hijo pequeño. Y yo le digo a mi hijo, mira, voy a salir ahorita. No tardo. Puedes quedarte acá. Puedes jugar, tocar todo, menos esto. Esto no lo vayas a tocar. Porque si tocas este objeto, bueno, ya sabes. Si tocas, ya sabes. Le digo, mira, vamos a hacer un trato. Si tú tocas esto, te voy a dar una palmada en la mano. Ahora, no quiero decir que esa sea la forma de educar. No estoy hablando de un método didáctico. Es un ejemplo nada más, es una ilustración. Entonces yo le digo, si tú tocas esto, te voy a dar una palmada en la mano. Y le digo a mi hijo, ¿entendiste? Y él me dice, sí, entendí. ¿Qué te dije? Que si toco esto, tú me vas a dar una palmada en la mano. ¿Entendiste? Sí, entendí. Bueno, ¿está claro? Está claro. Está bien. Me voy. Y resulta que cuando yo regreso, no solo le encuentro tocando el objeto que le dije que no tocara. Sino que le encuentro que lo está destruyendo. Es un ejemplo que quizá alguno haya pasado. Aquellos que somos papás y ya tenemos hijos grandes, quizá ya nos pasó eso. ¿Y qué pasa cuando nos encontramos con nuestro hijo en ese momento? Cuando nosotros llegamos y vemos que lo que le habíamos dicho que hiciera, no cumplió. Entonces, cuando me ve con el rostro molesto, ¿qué me va a decir mi hijo? Quizá me diga, papito, perdón. Perdóname. Entonces, yo veo su rostro y puedo ver que está triste, con miedo, con su rostro, con sus ojos llorosos. Y me dice, papito, perdón, no me vayas a pegar. Entonces, como yo lo veo temeroso, no sé si a los papás les ha pasado cuando le queremos pegar a nuestros hijos. Y vemos que de repente ponen una carita que nos gana el sentimiento de padres. Decimos, bueno, está bien. Está bien. No te voy a... No voy a cumplir el trato. No te voy a dar tu palvada. Está bien, hijito, estás perdonado. Ahora, yo les hago una pregunta ahorita. ¿Ustedes creen que yo perdoné a mi hijo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado a los papás? Perdonamos a nuestros hijos. Perdonamos porque nuestro amor por ellos es tan grande que les dejamos pasar muchas cosas. Ahora, mira. Eso que te acabo de ejemplificar es un claro ejemplo de un perdón. Es el perdón humano. Vamos a decirle así, perdón humano. Y es que cuando tú piensas en el perdón humano, generalmente lo confundes también con el perdón divino. Pero son dos cosas distintas. A veces nosotros pensamos, ¿pequé? Ah, este, pues, voy al Señor, le pido perdón, me arrepiento y ya, ya estoy perdonado. Creemos que es así como nosotros, como seres humanos, perdonamos a nuestros hijos. Creemos que así es el perdón de Dios con nosotros. Creemos que Dios perdona de la misma manera que como te acabo de poner este ejemplo. Pero ese perdón para Dios, ese perdón no existe. ¿Y por qué no existe ese perdón para Dios? ¿Por qué no es igual que el perdón del ser humano? Volvamos al ejemplo que te acabo de narrar. Yo como papá, ¿qué me costó perdonar a mi hijo? Nada. ¿Sufrí para perdonarlo? No sufrí. ¿Qué hice para perdonarlo? Nada. ¿Me dolió perdonar? No me dolió. Entonces, todo lo que tuve que decirle es, hijo, está bien, no te preocupes, estás perdonado. Y así, la verdad, hermanos, suena muy fácil el perdón del Señor. Pero Dios no perdona de esta manera. Ahora, tenemos que entender que hay en la Biblia un principio de vida. Y no es un capricho de vida. Es un principio de vida. Hay leyes de vida que están escritas en la palabra de Dios. Y es bueno vivir dentro de las leyes de Dios, mi hermano. Es bueno respetar las leyes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de ley. Está la ley de la gravedad. Para los jóvenes estudiantes, creo que entienden de lo que estamos hablando. La ley de la gravedad tiene un principio. Y dice que todo cuerpo es atraído hacia el centro de la tierra. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que este es un micrófono valiosísimo. Es un micrófono de cristal. Y le pongamos un valor. Vamos a decir que este micrófono vale... ¿Qué te parece si decimos 100 mil pesos? Yo sé que es un micrófono de cristal. Y sé que tiene un valor muy alto. Entonces, yo debo respetar esa ley. La ley de la gravedad. Porque si yo no sujeto con firmeza el micrófono. Yo sé que se me puede caer. Y si se me cae el micrófono. Yo tengo que asumir las consecuencias por no haberlo sujetado. Firme. Entonces. Yo te digo una cosa. Así como esta ley que te nombro. Hay leyes que están escritas en la palabra de Dios. Y tú puedes quebrar. Tú puedes romper las leyes de la vida. Y meterte en problemas. Y Dios te va a perdonar. Pero déjame decirte algo mi hermano. Dios te puede perdonar. Pero la vida. La vida no te perdona. La vida muchas veces es cruel. La vida muchas veces es, vamos a decirlo de esta manera, es insensible. Escuchaba el mensaje de un predicador que en una ocasión estaba saliendo un joven. El predicador estaba en un estadio de Sao Paulo, en Brasil. Y al terminar el sermón, el joven se acerca y le dice al predicador. Pastor, quiero hablar con usted. Y le dice, yo escuché en su sermón que usted dice que Dios perdona. Y le dice el pastor, así es, Dios te perdona. Pero yo quiero decirle, pastor, que a mí Dios no me ha perdonado. Yo he llorado, yo he sufrido, pero Dios no me ha perdonado. Y le dijo, pero ¿por qué crees que Dios no te ha perdonado? Y él le dice, porque si Dios me hubiera perdonado, pastor, él me habría curado. Y le dice, pastor, yo estoy enfermo de SIDA. Y le he llorado tanto al Señor, le he pedido que me perdone, pero Dios no me ha perdonado. Y es ahí donde nosotros debemos entender este asunto del que te estoy hablando. Tenemos que entender que el perdón divino es una cosa y la vida. La vida muchas veces no te perdona. La vida te cobra. Ahora, tú puedes hacer lo que quieras en la vida. Y puedes clamar al Señor por perdón. Y hay perdón. No el tipo de perdón que nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestros hijos. Pero déjame explicarte que hay perdón divino. Pero, te repito, la vida no te perdona. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínate que tú te subes a un edificio de 20 pisos. Y decides quitarte la vida. Te arrojas. Pero a mitad del camino, te arrepientes. Y clamas al Señor porque te perdone. Ahora, ¿el Señor te perdona? El Señor sí te perdona. Ni bien ha salido la palabra de tu boca y el perdón divino ya llegó. Ahora, pero la vida, la vida no te perdona. ¿Qué va a pasar con esa persona que se arrojó de los 20 pisos? ¿Va a morir? Sí va a morir. Perdonado, pero va a morir. Es que, a eso quiero llegar que entiendas. Fíjate que hace, no sé, dos, tres predicaciones atrás, te ponía un ejemplo. El ejemplo de un alcohólico. Alguien que en su vida ha estado ingiriendo bebidas embriagantes o consumiendo drogas. Y por mucho tiempo se la pasa así, de tal manera que comienza a dañar su cuerpo. Pero por misericordia del Señor, alguien va y le llevan una palabra. Y esta persona se convierte al Señor. ¿El Señor lo perdona? Sí lo perdona. Cuando él se arrepiente, el Señor lo perdona. Pero los estragos que su vida le deja por haber consumido drogas o por haber ingerido alcohol. Va a sufrir las consecuencias de esa enfermedad. A muchos, pues la enfermedad más común que nosotros escuchamos es la cirrosis hepática. Que generalmente lo asociamos con el consumo excesivo del alcohol. Pero quiero ponerte esos ejemplos de tal manera que puedas entenderme que Dios sí perdona, pero la vida no perdona. La vida tiene principios. Y de esos principios los encontramos acá en la palabra del Señor. Y el principio, en resumen, te lo voy a decir así. Es que si tú obedeces, tendrás vida. Pero si desobedeces, la consecuencia es que vas a tener muerte. Y la muerte no es una muerte momentánea. Es una muerte paulatina. Es una muerte que se va a ir dando poco a poco. Mueren tus ilusiones, mueren tus proyectos. Y al final, muere, mueres tú. Muere tu vida. Mira. En la Biblia encontramos que el Señor nos dice en su palabra. Aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero el Señor dice, yo te pido que escojas la vida. Y muchos nos desviamos por el camino. Te voy a poner el último ejemplo. Hace unos años, supimos de la muerte de un cantante famoso. Te hablo de Michael Jackson. Ese hombre tenía fama, tenía poder, tenía fortuna, tenía gloria. Pero él decidió ponerse una sobredosis y él fallece. Él muere. Y es que algunos hermanos dicen, hermano, ¿cómo es posible que yo estando en el Señor, que esté pasando por una situación difícil y por qué aquel hermano, aquella persona que no llega a la iglesia, le va bien? Económicamente le va mejor. Y es que yo quiero que entiendas que no te vengo a hablar de dinero, no vengo a hablarte de riquezas, de fama. Yo vengo a hablarte de que cuando tú aceptas al Señor Jesús, tú tienes paz en tu corazón, tú tienes tranquilidad, tienes gozo. Ese gozo que no lo vas a encontrar en otros caminos. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, mira. En la palabra del Señor encontramos el versículo que dice, sécase la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y si Dios fuera hombre, haría lo que el Padre hizo con el hijo que te acabo de platicar. Pero Dios es Dios y su principio es claro. Si hay obediencia, hay vida. Si hay desobediencia, hay muerte. Pero dice la palabra que el hombre pecó, el hombre escogió el pecado. Y como resultado de su decisión, el hombre tenía que morir. Pero el hombre no quiere morir. Entonces, él clama a Dios para que Dios tenga misericordia de él. ¿Y qué hace Dios? Dios, allí viene el misterio del amor de Dios y del perdón de Dios. Dios no te libera del perdón. Dios paga el precio del perdón. Él paga el precio. ¿Y cuál es el precio del perdón? El precio del perdón es la muerte. La muerte de Jesús es el precio. Pero tú no quieres morir. Pero pecaste y alguien tiene que morir. Porque el resultado del pecado es la muerte. Y tú no quieres morir. Entonces, alguien tendrá que morir. Y te voy a ilustrar esto con un personaje que conocemos nosotros. Te voy a poner de ejemplo a Barrabás. Barrabás. Hermano, Barrabás era considerado en aquellos tiempos como uno de los peores criminales. Y Barrabás andaba huyendo. Y la policía de aquellos tiempos, los soldados de aquellos tiempos, buscaban a Barrabás. Y un día apresan a Barrabás. Yo te digo, hermano. Tú te puedes esconder un día. Te puedes esconder dos días. Te puedes esconder tres días. Pero un día, mi hermano. Un día te agarran. No sé si me estés entendiendo. Tú puedes esconderte de la culpa de tu pecado. Un día, dos días, tres días. Pero un día te agarran. Un día la consecuencia de tu pecado te alcanza. Yo te digo, en el nombre de Jesús, mi hermano. Por amor a ti, por amor a tus hijos. Por amor a tus sueños. Por amor a tus padres. Si estás cometiendo un pecado, para. Porque un día te van a agarrar como agarraron a Barrabás. Y Barrabás estaba condenado a un tipo de muerte. Como Barrabás era considerado como un criminal de aquellos tiempos. A Barrabás le tocaba morir la muerte de la crucifixión. A Barrabás le tocaba morir la muerte de cruz. Pero para nosotros hablar de la muerte de cruz es fácil. Porque no entendemos realmente qué es el significado de la muerte de cruz. La muerte de cruz en aquellos tiempos, quiero decirte, mi hermano, que era la muerte más salvaje que había en esos tiempos. Era una muerte, no sé si me doy a entender, era una muerte no para matar. Era una muerte para hacer sufrir. Para eso era la muerte de cruz. Ahora, a Jesús le clavaron los clavos en las manos y en los pies. Pero realmente, hermano, nadie muere por unas heridas que le hagan en las manos. Nadie muere por eso, mi hermano. ¿O han visto a alguien morir porque le hacen dos heridas en las manos? No. No, mi hermano. Entonces, en esos tiempos agarraron al delincuente. Y cuando agarraban a un delincuente, lo que le hacían era preparaban la cruz. Es decir, el delincuente que agarraron medía dos metros. Tenían que hacerle una cruz de acuerdo a su estatura. No iban a clavarlo en una cruz de un metro y medio porque era ilógico. Entonces, cuando agarraban a un delincuente, le hacían su cruz. Para eso tenía que tomarle medidas. La cruz de Barrabás ya estaba lista. La cruz de Barrabás era de un hombre grande. Si ustedes han visto las imágenes que nos presentan en las películas. Barrabás era un hombre robusto. Un hombre de corpulencia fornida. Entonces, ¿por qué moría la persona que clavaba en la cruz? Porque después de clavarlo, levantaban la cruz y el peso de su cuerpo. Hacían que sus carnes se rasgaran. Y la sangre quedaba allí. Ahora, no sé si te puedas imaginar en aquellos tiempos. En aquella montaña en donde clavaron a nuestro Señor Jesús. Era una montaña fría. Cuando lo clavaron y lo dejan en la noche, el viento frío, el viento helado venía sobre él. Y es que en aquellos tiempos, aquellos a quienes crucificaban, les ponían únicamente un taparrabos. Porque así era la tradición. Que aquel que moría en una cruz, únicamente debía tener un taparrabos. Y se pasaba toda la noche. Todo el frío de la madrugada. Y al amanecer, ese sol serrano, ese sol caliente. Le llegaba todo el día a esa persona crucificada. La ley, si ustedes recuerdan, no permitía darle comida ni bebida a aquel que era crucificado. Solo le podían presentar un poco de vinagre. ¿Sí recuerdan eso? Nada más podían darle vinagre al que estaba crucificado. Y ese delincuente podía estar allí un día, dos días, tres días, cuatro días. El tiempo que su cuerpo resistiera. Ese es el tiempo que iba a aguantar el criminal en esa cruz. Y nadie podía sacarlo de esa cruz porque iba a ir en contra de la ley. Él tenía que estar clavado hasta morir. Esa era la ley. Así que iba a vivir hasta que su cuerpo resistiera. Es que ese tipo de muerte, quiero que entiendas mi hermano. Era un tipo de muerte que estaba planeada para hacer sufrir al delincuente. Y te voy a poner de los que crucificaban. Vamos a pensar que uno de los que crucificaban era un violador. Ese violador que era crucificado, debajo de allí de los pies de él estaba la familia. Y estaban viendo, estaban observando aquel crucificado porque quería la familia ver sufrir aquel que le había hecho daño a un familiar. Y esta persona por más fuerte que fuera un día, dos días, el cuerpo ya no soportaba. El calor, el frío, ya no soportaba. Y muchas veces los que estaban crucificados les decían a los soldados, ¿sabes qué? Ya no soporto. Ya no aguanto más. Este sufrimiento, mejor dame la estocada final. Mejor clávame la lanza, ya no aguanto. No soporto esta muerte. Y ahí salían los familiares, dicen. Ahí salían los familiares y les decían, no, no vas a morir. Vas a sufrir, les decían. Vas a sufrir por lo que tú le hiciste a mi familia. Así que el pobre crucificado tenía que esperar hasta que sus fuerzas ya no pudieran. Y llegaba el punto en el que ya no podía más y se moría. Y ahí moría. Ahora, a este tipo de muerte, a este tipo de muerte que te estoy narrando, es la que estaba destinado Barrabás. Barrabás fue condenado a este tipo de muerte. Entonces, usted se ha de imaginar, cuando Barrabás es condenado a este tipo de muerte, llega el carpintero y toma las medidas para la cruz de Barrabás. Cuánto de altura, cuánto de anchura. Y comienza a hacer la cruz para Barrabás. Y el carpintero llega, deja la cruz. Y si ustedes recuerdan, en la parte de la cruz, le ponían el nombre para quien era esa cruz. Y el carpintero le pone Barrabás. Cruz para Barrabás. Pero, el carpintero llega, deja la cruz, él cobra por los trabajos que hace y se va. Pero ya estaba hecha la cruz para Barrabás. Barrabás iba a morir esa muerte. Esa muerte de crucifixión porque era Barrabás uno de los más criminales. Pero ese día, hermanos, ese día en que Barrabás iba a ser crucificado, los soldados prendieron a Jesucristo. ¿Y por qué había prendido a Jesucristo? Si Jesucristo no había hecho nada de malo. Al contrario, Jesucristo había curado, Jesucristo había sanado, había amado, había perdonado, Jesucristo había restaurado. Él no merecía una muerte de cruz. Él no había hecho nada para merecer ese tipo de muerte. ¿A quién le hizo mal Jesús? A nadie. En el libro de Hebreos encontramos que la palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo. Pero fue encontrado sin pecado. Él no tenía por qué morir. Jesús no tenía por qué morir, hermanos. El hombre, la humanidad estaba condenada a morir. Tú y yo estábamos condenados a morir. Pero Jesús nos amó tanto que le dijo a su Padre, mira, mira Padre, la palabra dice que el hombre pecó. Y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y que la obediencia es vida. Pero el hombre desobedeció, por lo tanto le corresponde morir. Pecó y está condenado a morir. Pero dice Jesús, yo no quiero que el hombre muera. Y le dice a su Padre, Padre, yo quiero tomar la naturaleza humana. Yo quiero ir a la tierra. Yo quiero pagar el pecado del hombre. Y la palabra del Señor dice que Él tomó forma de hombre. Y la palabra del Señor dice que Él vino y vino a rescatarnos de ese pecado. Jesús tenía una vida como Dios. Pero Él conquista la vida. Y la conquista como un ser humano. Y así fue como sucedió. Jesús vino y Jesús acepta la muerte. Jesús acepta la muerte pasivamente. Él vino a rescatarnos de ese pecado. Para que el hombre recibiera la vida que Él tenía. Y así fue. Condenaron a Jesús sin haber hecho nada. Y en ese pasaje aparece un personaje que se llama Pilato. ¿Te acuerdas de Pilato? Pilato dice. Yo lo voy a salvar. Pilato quería salvar a Jesús. Sabía que Él no había hecho nada malo. Sabía que Jesús no había hecho nada malo para merecer la muerte. Incluso. Y en ese sueño. En una noche. En una madrugada. La esposa de Pilato tuvo un sueño. Y en ese sueño. Él. Ella se levanta. Y le dice a su esposo. Van a matar a un inocente. Tú tienes que detener eso. Van a matar a un inocente. Entonces. Pilato comienza a maquilar. De qué manera Él podía salvar a Jesús. Y ese día era un día de fiesta en Jerusalén. Y ese día de fiesta. Había por costumbre soltar a un preso. Entonces. Pilato pensó. Ah. Ya sé. Ya sé cómo voy a salvar a Jesús. Voy a. Agarrar. Preso al. Delincuente. Voy a. Voy a. Voy a tomar al delincuente. Que mayor. Daño le ha hecho al pueblo. Voy a tomar a Barrabás. Pilato pensaba. Barrabás es un personaje que. Todo el pueblo lo quiere ver muerto. Porque ha hecho mucho daño. Entonces. Voy a tomar a Barrabás. Y voy a poner a Jesús. Y le voy a decir. Al pueblo. Aquí está un hombre que no ha hecho nada de malo. Y aquí. De este lado tenemos a un criminal. Aquel que les ha hecho daño. Que ha matado. Y efectivamente. Eso hace Barrabás. Y le pregunta al pueblo. ¿A quién quieren que suelte? Y Pilato pensaba. El pueblo va a gritar. Suelta a Jesús. Pero. El pueblo enardecido. Comenzó a gritar. Suelta a Barrabás. Suelta a Barrabás. Crucifica a Cristo. Y. Pilato no se esperaba. A esa reacción del pueblo. Él creía. Que el pueblo iba a decir. Que soltaran a Jesús. Y en ese momento. Pilato ya no puede hacer nada. Porque el veredicto. Ya estaba dado. El pueblo había elegido. Y el pueblo había elegido. Que soltaran a Barrabás. Al criminal. Pilato les pudo haber dicho. Pero él es un criminal. Pero él ha matado. Pero sí. Pero suéltalo. Pero Jesús no ha hecho daño a alguno. Y no encontraron ninguna pena que perseguirle a Jesús. Pero el pueblo gritaba. Crucifícale. Entonces. Barrabás. Es liberado. Pilato manda. A que le quiten las cadenas a Barrabás. A que le quiten los grillos. Y es libre. Barrabás es libre. Ahora. Si hay. Una persona. En esta tierra. Que haya entendido. El verdadero significado. De la palabra. Cristo murió por mí. Ese es Barrabás. Barrabás. Si entendió. Eso de Cristo murió por mí. Porque por causa de Cristo. Barrabás fue liberado. Entonces. Muchos dicen. Déjame. Déjame pensar. Déjame imaginar. Eso no está escrito en la palabra. Pero dicen. En mi imaginación de predicador. Que hizo Barrabás. En ese momento. Que fue liberado. Seguramente Barrabás. Se acercó a Jesús. Y le dijo. Señor. Gracias. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Barrabás. Barrabás le pudo haber dicho a Jesús. Gracias. Y le dijo. Si tú no hubieras aparecido. Yo hubiera muerto. Pero tú apareciste. Y ahora. Yo soy libre. Y podemos. Podemos imaginarnos. Que Barrabás. Barrabás salió de ese lugar. Contento. Saltando. Gritando. Y en sus gritos. Quizá él decía. Cristo murió por mí. Yo soy libre. Cristo murió por mí. Entonces. En ese momento. Ya no había más tiempo. Barrabás. Había sido liberado. Entonces Jesús. Ya no tenía tiempo. Para que le construyeran una cruz. Porque ahí estaba la cruz. Que era para Barrabás. Entonces. Agarraron la cruz. Y le hicieron cargar a Jesús. Si tú recuerdas. La tradición. La tradición dice. Que Jesús. Al cargar la cruz. Cayó siete veces. ¿Y por qué cayó siete veces? ¿O por qué cayó Jesús? Porque Jesús. No estaba cargando su cruz. Porque a Jesús. Nadie le había construido una cruz. Porque él. No merecía la cruz. Él no había hecho nada. Para merecer una cruz. Jesús. 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 Señor son complete. Jesús.